Siguiendo a las 6, 5 y media, el oxígeno se va del hospital 2 Zarapoto. Nosotros en Neo UCI, ventilando porque el bebé está sin oxígeno y el bebé está, como ustedes lo pueden ver, está con cianosis generalizada. Ven los parámetros, no tenemos, ya, estamos dando ventilación a presión positiva con oxígeno ambiental porque no tenemos oxígeno. El balón, no, el registro cero, la máquina, vean que no hay oxígeno, no está conectado al sistema, entonces seguimos ventilando aquí a este bebé de la cama 5. La otra Mirta está ventilando y allá mi otra colega está ventilando a otro bebé también con ventilación mecánica. Y todos los oxímetros, los blenders están que suenan porque no hay presión de oxígeno, no hay nada de oxígeno. Están que suenan todos los blenders, los bebés desaturando, los bebés desaturando. Y acá tengo bebé en la cama 10, saturación 50, también tiene oxígeno, ventilador también conectado al balón hasta donde alcance el oxígeno. Saturación del bebé, saturación del bebé de la 9, 87, ventilado al bebé, 89. Y el papá también está que va, si quieren sacarlo, para que ventile del ambiente. Bebé con blenders, esta es la situación de la UC-Neo. Entonces, se quedan en conocimiento, saturación del bebé de la 5, en un 30 y 1 por 10.